Bienvenidos mis amigos a otro video de MentalMess En el video de hoy vamos a estar jugando con el Oni en el Dead by Daylight ¡Hipa! ¡Está re enojado! Está enojadísimo, ahora le duele la cabeza, ¿qué pasó? Ay no, pero me encanta la animación y me encanta el diseño Gente, miren el diseño de este personaje ¿Quién lo hizo? Que le beso los pies, las manos En realidad, porque no sé, si diseña con los pies sería muy raro Está increíble, bueno, es un personaje que me hace mucha ilusión Es un personaje que me gusta mucho, aunque todavía no lo probé Porque en realidad me encantan los Hania, me gusta mucho el demonio Hania Así que tengo muchas expectativas para este personaje Ojalá lo pueda manejar bien, porque se ve bastante pesado y grandote Tengo miedo de que sea lento Vamos a ver los poderes y habilidades de este personaje Habilidades Tácticas de Sanshin Permite percibir auras Las auras de todos los palés y saltos se te revelan a una distancia de 24 metros Al herir a un superviviente, Tácticas de Sanshin se desactiva durante 40 segundos Ecosangriento Al colgar a un superviviente, todos los supervivientes heridos se ven afectados por el efecto estado de hemorragia hasta que se curen del todo Y por el efecto de estado de agotamiento durante 45 segundos Ecosangriento tiene una recarga de 80 segundos Este me gusta, este es bastante útil Nemesis Cuando un superviviente te ciega o te aturde haciendo uso de un palé o de una taquilla se convierte en tu obsesión Cuando un superviviente nuevo se convierte en la obsesión se le aplica el efecto estado de inconsciencia durante 40 segundos Y se te revela su aura durante 4 segundos Pero escuchame, si me acaba de aturdir que se me revele el aura durante 4 segundos no me va a servir Porque de los 4 voy a poder ver nada más que 1 y medio, que se yo Creo que vamos a ir con Ecosangriento Poder Cólera de Yamaoka Absorbes orbes de sangre de tus enemigos heridos Mantén pulsado el botón de poder para absorber orbes de sangre del entorno y llenar tu indicador de poder Cuando esté lleno mantén pulsado el botón de habilidad activa para iniciar furia sangrienta Cuando furia sangrienta está activa el oni se vuelve letal y accede a habilidades especiales Velocidad demoníaca y golpe demoníaco La habilidad de velocidad demoníaca permite al oni recorrer largas distancias rápidamente Golpe demoníaco, mantén pulsado el botón de ataque mientras furia sangrienta está activa para asestar un golpe demoníaco en la dirección a la que estás mirando Golpe demoníaco tiene un gran alcance y al golpear a los supervivientes ilesos los deja agonizantes de forma inmediata I like that Es bueno, es bueno Me gusta, vamos a probarlo Dificultad difícil Ya me veo mal, ya me veo mal Estamos en el desguace Vamos a intentar probar todos los poderes de este tan querido señor No escucho nada por ahora Acá no hay nadie ¿Dónde? 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 ¡No lo vi! Acá, qué pelotuda Chiqui, se me fue corriendo Se me fue corriendo, pero lo voy a romper porque ya está El tema es para dónde se fue corriendo ¿Sabes qué va escondido por acá? No, se fue a la mierda ¿A la mierda dónde? Gente, estoy dando vueltas de media hora Acá hay uno Uy, uy, no, no lo vi No, ya me arreglaron uno Qué bronca, qué bronca, amigo No, me está boludeando Me está boludeando Me está haciendo perder tiempo No tengo ganas No, no te voy a perseguir porque estoy segura de que acá están reparando No, estaban reparando Ya me arreglaron uno La puta madre ¡Loco! Y acá están arreglando este, o sea ¡Placo! ¿Ya puedo absorber? ¡Sí! ¡Ya puedo absorber! Este pelotudo me quiere arreglar Mirá, vení, vení Es que está a un toque O sea, lo tengo que romper ya porque lo van a arreglar Uy, ya puedo cargar el poder El tema es para dónde voy cuando lo cargo A ver, lo cargo Lo cargo No, no, no No me arregles nada Bueno Señora, si se hubiera ido Primero voy a romper esto La voy a agarrar La voy a colgar Acá Ahí tengo más orbes Uy, mirá, me está dando con la linterna No No me dejes con la linterna Acá están los dos Bueno, listo Uno muerto Y ahora vamos a buscar el otro Que seguramente está yendo a descolgarla a ella No ¿Dónde estás, papi? Este está arreglándolo Ah, no, está acá Mirá, vamos a buscarlo O no Tengo que ir a colgar este Pero no llego, chicos Está muy lejos el gancho Se me va a soltar Se me va a soltar Oh, no Llego, llego, llego Llegué Increíble Pero vamos para allá Porque este lo está arreglando Estoy seguro Segura O lo que sea No me importa No, no, no lo está arreglando Pero lo va a estar Lo está por arreglar Se metió acá Está por acá No sé dónde El tema es que yo ya tengo esto Ahí tengo las pistas Ahí lo vi Voy a cargar la furia Y lo voy a correr Creo A ver, vamos a correr ¿Puedo correr? Uy, ¿cómo tarda en correr? Uy, uy Chicos, esto es a todo motor Pero no lo veo Y estoy corriendo muy rápido Ay, no, chicos Es difícil de controlar la corrisión, ¿eh? Vamos a volver para allá A ver si puedo Sí, acá están A ver si le puedo pegar este Señor ¿Qué hace? No entiendo ¿Le di a los dos O le di a uno? Porque escuché un grito Le di a dos Eh, me quiso dar con la linterna No pudo A ese lo voy a agarrar Porque me está jodiendo La partida hace rato Sí, querés que te persigas Te persigo No hay problema Y ahora me lo suelta el otro Y sí, obvio Era obvio ¿Se fue para atrás? Señor, no corra Ya está muerto Ahí está Voy a agarrar un poquito las orbes Igual me están por reparar Este en la cara Y me va a dar mucha blanca ¿Ya lo cuelgo y muere? No Porque es la segunda vez Que lo voy a colgar Colegar ¿Y la señora? Está por acá La estoy escuchando Está acá a la vuelta Ah, porque está tirada en el piso ¿Dónde está esta escondida? Ah, acá estás Ahora tengo que encontrar Un gancho para vos No, no me vas a tirar El coso ese a mí No me vas a tirar El coso ese a mí Mirá como te camino De costadito Mirá como te camino De costadito Y ahora te voy a buscar a vos Subió por acá Se fue Se fue para acá ¿Dónde está gente? Lo escucho Pero no lo veo Este no lo veo Ahí está Ahí está Ahí lo vi Pero es muy difícil De perseguir a este hombre Se escapa muy bien Ya está Si te veo Te mato Voy a ir corriendo para allá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vení ¡Ay! Cualquiera Hice cualquiera ¿Dónde se metió? No No Esto Esto no me sirve Para cuando hay Tengo que romper esto Boludo Porque si no Qué hijo de puta Este Cómo se escapa este tipo Vamos a romper esto En este momento Me es mejor No activar el poder El tema es ahora Dónde están todos Necesito ¿Qué está acá? Me está pelotudeando Por lo menos Se la di una vez ¿Y la otra Dónde está? Me cansaste Te quiero colgar Y no quiero que nadie Te salve Era obvio Si no hubiera sido Por el palet Vamos a correr Ahora me conviene correr Vamos a correr Vamos a correr Me gusta Vamos a romper el palet Con eso Vamos a perseguirlo A ver si lo matamos Se fue para allá Me recabió Este tipo Este tipo Este tipo me está Complicando la partida Y lo sabe Y se ríe Uh Abrieron la puerta Gente Vamos a correr Para allá Me queda poco tiempo Así que vamos a correr Rapidito Vamos a correr A esta Estuvo bien Eso Estuvo bien Estuvo bien Por fin Por fin lo pude aplicar Porque la verdad Que estaba complicado A ver si me viene El otro Con la linternita Seguro No Seguro que está abriendo La puerta Diciéndome Ah Mirá como me escapo Boluda Cómo me complicó La partida Ese tipo Si Está Yendo para allá Está abriendo La cosa De hecho Me anticipa Me anticipa Todos los movimientos Este tipo Es increíble Sos bueno Todavía no te puede colgar Tengo que irme Tengo que irme De acá El tema Es para dónde Está corriendo Se corrió para allá Pero estoy segura Que van a ir a la puerta Así que no puedo Quedarme acá Pelotudeando Tengo que ir a la puerta O no Se van a ir a la otra puerta ¿Hay alguien acá? No Por ahora No hay nadie acá Va a ser difícil Esto Acá Por acá corrió Creo que corrió Hacia la puerta Sí Está en la puerta Lo dejó un toque Claro Claro que sí Pero se escapó Ya está Se fue Decime por favor Que te mato Decime por favor Que te mato Porque me complicaste La partida Sí Sí Estoy tan feliz Esta es mi risa De maldad Esta es mi risa De maldad Esa fue mi risa De maldad Porque me complicó La partida Me la hizo Muy difícil Y mi satisfacción Es haberlo matado A lo último No habré matado A todos Pero maté al que más me importaba Matar Me gustó un montón El personaje Está complicado El temita De correr Tarda en arrancar Cuando arranca Va a los pedos Pero es difícil doblar Y eso Eso como que en mucha No me gusta Pero cuando le asestás el golpe Es una cosa de locos Los da vuelta Como una tortilla Déjenme sus comentarios Acá abajo Si les gustó el personaje Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!